Y que siempre se ve el insalino Y contento en este día de volver a mi pueblito Al que un día ya abandoné Regresando desde el norte poder ver a mi familia Y recordar el lindo ayer Paraíso de mi vida Qué precioso hoy te encuentro Linda gente que dejé Voy pasando por la aldea Los recuerdos ya se me llevan No lo puedo ni creer Qué bonito el paraíso Su clima muy tropical Ven conmigo a conocerlo Yo sé que te encantará Rinconcito de Santana Parte de T7PG Y también de Candelaria Seguro regresarás Y no importa si vienes en la milfa En la viajera O en la Sandoval Lo importante es llegar Por la cuesta del Cajón Cajón con mucha ilusión Vería al pueblo que añoré Su gente es hospitalaria Los Magaña, Los Vergazas Los Hernández y Jerez Los Martínez, Castaneda Los Linares, Los Herrera Palmas y Los Sandoval Después con todos al río A bañarme a los magueyes Será muy sensacional Paraíso de mi vida Es tan bello mi querido Ven conmigo a conocerlo Yo sé que te encantará Rinconcito de Santana Parte de T7PG Y también de Candelaria Seguro regresarán Y me iré a la bolsa Al paderón Al chalet O a tomar un chuco Donde mamagunda Para el paraíso me voy Para el paraíso me voy Y a tabloncitos A chilamate y a guiscuyol Para el paraíso me voy Para el paraíso me voy A librería de Zunza Aguas de aquí Hacía al tablón Para el paraíso me voy Para el paraíso me voy Después a Pinetas A San Geronimo y San Miguel Para el paraíso me voy Para el paraíso me voy Por último al Tule Al de Abolaña Hacía al pinalón Y como dijo mi padre No digas el paraíso Y el paraíso No digas 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 el paraíso